Miembros de la Fuerza Naval de Nicaragua rescataron a un ciudadano de nacionalidad dominicana, quien fue encontrado a la deriva en aguas del Caribe de Nicaragua. El hombre que horas más tarde se identificó como Rafael Martínez, de 38 años de edad, y fue hallado inconsciente a bordo de una pequeña embarcación que naufragaba a 40 millas náuticas al noreste de Corn Island, en la costa Caribe Sur de Nicaragua. El rescate se realizó la mañana de este pasado jueves 27 de julio, y de acuerdo con efectivos del ejército de Nicaragua, el hombre no tenía alimentos ni agua, por lo que decidieron brindarle atención para estabilizarlo y remitirlo a un centro asistencial en donde se recupera. Inicialmente, el infortunado estaba reportado como identidad desconocida, pero horas más tarde, cuando se recuperó, dijo que es de nacionalidad dominicana y que tenía 16 días a bordo de su panga en alta mar. En el relato, el dominicano dijo que viajaba junto a otro hombre, quien pereció cuando un mal tiempo lo sorprendió en alta mar, afectando el motor de la panga. Ambos partieron de la provincia de San Pedro, en República Dominicana. La panga fue descubierta por pescadores nicaragüenses que se movilizaban a bordo de la panga Miss Crisla III, quien al observar que la panga estaba a la deriva y con una persona dentro, retornaron a tierra para dar aviso a las autoridades del ejército que custodian las aguas de Corn Island en el Caribe Sur de Nicaragua. Producto de la exposición directa a los rayos del sol, don Rafael resultó con afectaciones en la salud, que sumado con la deshidratación, lo pusieron en peligro. Don Rafael fue llevado en una ambulancia al hospital primario Etel Candler, ubicado en ese municipio del Caribe Sur de Nicaragua, donde los galenos unieron esfuerzos para salvarle la vida. Para Noticias 12, Luisa Centeno.